El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. El Centro Educativo Putivón de la Cooperativa San Lorenzo cumplió 22 años de vida institucional y lo celebró con la inauguración de ampliaciones edilicias. Estamos más que felices de apostar a lo que es la educación, la formación ciudadana. La cooperativa no está escatimando ningún esfuerzo para, de esa manera, ayudar a la buena convivencia ciudadana. Una buena educación es lo que el día de mañana va a sacar adelante al país. Entonces estamos convencidos de eso y gracias a los dirigentes y especialmente a los socios que están apoyando este tipo de emprendimiento.